Pero yo aquí tuve que empezar como una latina normal, hija de mexicana. Hacerte conocer. Hacerme conocer. Soy una persona que ha sido muy exitosa, gracias a Dios, en el camino del voiceover, porque manejo el acento mexicano. ¿Qué? Ya, yo necesito pedirle que haga la voz. ¿De quién? Hiciste el de los Padrinos Mágicos y yo me muero. Sí, he hecho Padrinos Mágicos, South Park, muchas series de adultos, Californication. ¿De verdad? Y L-World. L-World, sí. Yo lo veía. Seis temporadas. Cuando leí, L-World, tal... ¿Cómo es que se llama el personaje? Se llama... ¡Ay, Ally! Y yo, ¿qué? ¿Esa mujer hizo eso? A mí me encantaba. Sí, es difícil. El hacer doblaje es muy difícil porque tienes que hacer el sincron con la voz y con la actuación. Pero amo el doblaje. He hecho muchas caricaturas. Todavía tengo muchos sueños que quiero cumplir de hacer cosas con Pixar, de hacer cosas... Caricaturas es algo que toda la vida me ha llamado la atención. Y bueno, me encantaría volver... O sea, en Miami se fueron los estudios de doblaje. Sí. Entonces, esta ciudad no es una ciudad fácil para el artista.